Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, estamos en el mazo del suscriptor. Muchísimas gracias a CastelvaniaX por mandarnos este mazo que es una Azorius Party Flyers, de la cual os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado completo del mazo, ¿vale? Para que lo podáis exportar a MagicArena, y sí, retornamos a uno de mis arquetipos favoritos que tan buenos momentos nos han dado aquí en este canal, y si queréis compartir vuestros mazos del suscriptor y que a lo mejor tengan la suerte de llegar aquí a YouTube, al canal de YouTube en un vídeo en un día de estos, podéis hacerlo en Discord, tenéis el enlace debajo del vídeo, en la descripción también, en el enlace de Discord, allí hay una sección que se llama mazo del suscriptor, donde podéis exportar vuestro mazo, aseguraos de mirar bien las instrucciones de cómo funciona, ved un poco cómo lo hace el resto si queréis para simplificar las cosas, y ahí os espero, ¿no? Venga, os comento las cartas que lleva el mazo y luego nos jugamos unas partidillas con él, ¿vale? Es un mazo del suscriptor, es un mazo, digamos, en principio no competitivo, aunque bueno, a veces han llegado aquí mazos del suscriptor que los hemos jugado y dices, pero si este mazo llega a Diamante o a Mítico perfectamente. Espero que sea el caso de Azorius Party Flyers. Bueno, el caso es que son todo voladoras, lógicamente, y en el coste 1 comenzamos con Clérigo de la Cometa, desde luego no es la mejor criatura voladora del mundo, pero es que las voladoras en estándar... Se han quedado un poco a medias, ¿vale? O sea, han rotado fuera de estándar muchas voladoras de las de coste 1, que merezcan la pena, pero se podría meter alguna, ¿vale? O sea, por ejemplo, tenemos el Bribón que vuela, ¿no? El Bribón 1-1 vuela por un mana azul. Ese se podría jugar en este mazo, además, de hecho, Castlevania lo comentaba en Discord, decía, bueno, se pueden incluir otras cartas, pero él lo lleva así y así lo vamos a jugar. Así que, bueno, Clérigo de la Cometa rara vez va a ser útil en este mazo, porque si tus criaturas tienen evasión de que te sirve girar las del rival, seguramente no vuelen, aunque alguna serpiente repta roca o algún destruye gemas vas a pasar por encima gracias a Clérigo de la Cometa. Defensa coordinada. El mazo lleva muchos counters, ¿vale? Este es uno de ellos. Mucha gente no se va a esperar que por un mana azul puedas contraestar casi cualquier cosa. O sea, esto es un Force Spike, realmente. Contra este hechizo objetivo que no sea de criatura. Cuidado, en eso difiere de lo que es el mítico y legendario Force Spike. Tengo, por cierto, varios Force Spike originales. Son de Legends, ¿verdad? ¿De Legends o de Antiquities? Bueno, tengo varios originales por ahí en archivadorcito un día, a ver si os los enseño. O ya os los he enseñado en algún vídeo, puede ser. Ya los he enseñado en algún vídeo. Otro día los he enseñado otra vez. Bueno, pues esto. Espero que un Force Spike, porque no contrarresta criaturas, pero a cambio, si tienes criaturas de la party, es decir, del grupo, es decir, guerrero, hechicero, bribón o la otra que me estoy dejando, clérigo, esas cuatro. Entonces cuesta uno más por cada tipo de una de esas criaturas que tengas en juego, ¿no? Así que es un buen counter, yo creo, y que va a sorprender sobre todo a los rivales. Emisaria del silencio lo parte. Es mucho mejor de lo que parece esta carta. El problema es que solo pega de uno. Y como suele ir en mazos agresivos, dices, ah, es que solo pega de uno. Pero bueno, tiene evasión porque vuela, tiene vínculo vital, lo cual es interesante, pero lo importante de la carta es que hace que las criaturas, al entrar en juego o al morir, no hacen que se disparen las habilidades de entrar en juego. Era especialmente bueno contra el gato, contra el familiar del caldero, contra Uro, pero sigue siendo muy bueno contra Croxa y contra algunos pinibones, por ejemplo, y contra algunas cartas de ese estilo con habilidades de entrar en juego, ¿no? Así que chula esta carta, muy buena. Por cierto, esto casi lo voy a considerar una tierra, escudo de Segiri, en alguna ocasión vas a poder proteger a alguna criatura tuya, pero vamos, muy pocas veces te va a interesar guardártelo en mano de esa manera. Y lo mismo pasa con la llamada de Emilia. Muy difícil va a ser que lo juegues como conjuro porque hay que juntar 7 de maná, y es un mazo que lleva 20 tierras, más estas 4 no tierras. Entonces llegar a 7 es difícil. De hecho, si pasas del, como podéis ver, el coste 3 es el coste más alto del mazo, ¿no? Bueno, tema de tierras. Tenemos los 4 templos de la iluminación, un par de pasajes de leyenda y un gran problema del mazo. La razón por la que no se está jugando realmente este mazo, porque yo creo que es bueno, ¿eh? Es que no le fallan las tierras. No hay tierra de doble cara, no hay carta modal de doble cara que tenga una tierra por un lado azul y por otro lado una tierra quede blanco, ¿no? Ese es el problema de este mazo, yo creo, ¿no? Bueno, sigo con las criaturas. De coste 2 tenemos a Aerofelino Soberano. Bueno, ojo a este bicho que puede ser un 6-6 perfectamente, ¿vale? O un 8-8, un 10-10, o sea, se vuelve loquísimo, ¿vale? Y además pone tokens pagando 4, o sea que si te sobra maná encima lo vas a poder aprovechar. Y en el coste 2 también tenemos la criatura Vigilante de las Esferas que reduce costes de jugar criaturas voladoras. Y tenemos algunas criaturas que cuestan maná incoloro, que lo único que reduce es el incoloro, ¿vale? Por si lo estáis preguntando. Esto tiene un maná incoloro, esto tiene un maná incoloro, esto también tiene maná incoloro. O sea, es decir, esta también, hay muchas criaturas de este mazo que tienen maná incolores en su coste y este lo reduciría. Y luego, gana más 1-1 cuando entra una criatura voladora en juego bajo tu control. Así que estupendo. Me he saltado que en el coste 2 llevamos más counters, negación elevada. Counter, vamos, mejor que una fuga de maná en este mazo. Hiperspicacia asombrosa para obtener ventaja de cartas. Y ojo, vínculo vital también. Y más 1-1, más 1. Muy interesante, ¿vale? Es que me gusta mucho este listado, de hecho. Llegamos al coste 3, y en el coste 3, lógicamente, que es el coste más alto del mazo, nos vamos a encontrar las cartas más poderosas, comenzando por Ladronzoro Atrevido. Por 3-1-3-1, vuela. Bueno, pero lo importante es que devuelve permanentes que no sean tierra a la mano del rival. Y eso es una doble funcionalidad de esta carta que lo hacen muy interesante en este mazo. Luego tenemos Limbala, escudo de portal marino. Por 3-1-3-3, vuela. Pero lo que haces, básicamente, si las sacrificas, le da indestructible o antimareficio a todas tus criaturas. O sea, que si tienes 20 criaturas en mesa, las va a salvar de una ira de dios, de un efecto tipo ira de dios, por ejemplo, de un rasgar el cielo o algo por el estilo. También les da antimareficio. Ojo que indestructible no salva de exiliar. Lo digo por si te juegan un acontecimiento de extinción, exilia a las criaturas de coste par o impar. Limbala no salva de eso. En particular de eso no, pero del resto de cosas de destruir sí. Luego, si tienes la party completa, o sea, si tienes los 4 tipos de criaturas que hemos mencionado antes, eliges un permanente objetivo que no sea tierra de un oponente, ¿vale? Y hasta tu próximo turno ese permanente no puede atacar, bloquear ni activar habilidades, digamos, como que lo inutilizas, ¿no? Realmente el mazo es party y solamente hay un par de cartas de party que aprovechan party, ¿no? Que son esta Limbala y la defensa coordinada. Pero bueno, alguna vez saldrá. Y por último, vincula cielos exultante, que es la peor carta del mazo para mi gusto. Por 3 es un 2-2, bueno, estadísticas pobres. Pero que hace que tus criaturas, con volar, claro, lógicamente, si les quieren hacer objetivo con hechizos, solamente hechizos, tienen que pagar 2 más para hacer objetivo con un hechizo. No así con habilidades. Las habilidades no tienen que pagar más. O sea, que tenedlo en cuenta también. Bueno, estoy deseando echarle mano al mazo, jugarlo y ver cuántas partidas somos capaces de ganar. Me pone guardar porque seguramente lo que he hecho es cambiar la imagen del mazo o las fundas o algo por el estilo. Y Magic Arena te pregunta si quieres guardar esos cambios, ¿no? Porque el mazo no lo he cambiado en nada. Venga, vamos a jugarlo a ver si conseguimos alguna victoria fresquiviri, fresquiviri. Y bueno, salimos nosotros. Ya veis lo del problema de las tierras, pero mira, firmo esta mano porque te aseguras los dos colores que necesita el mazo ya de primeras. Aunque no podemos jugar esta criatura de primer turno y mira que tenemos dos. Pero podemos jugar la mejor carta del mazo. Para mí me gusta la mejor criatura del mazo, es el Aero Felino Soberano. Incluso mejor que el Imbara. Porque si la partida se alarga... Me gustaría una tercera tierra, ¿eh? Voy a tirar el ladronzuelo hacia abajo. Además es muy pronto para necesitar un ladronzuelo. Ahora mismo hasta más adelante no lo vas a necesitar. No quieres subir cosas de coste 1 o 2 normalmente, ¿no? Esta tierra huele a bribones o a mazo de control desagradable. Venga, vamos con el Aero Felino Soberano. Si robásemos tierra enderezada podríamos jugar la Imbala. Gana vidas. Uy, qué cosa más rara. Bueno, venga, vamos con el Clérigo Bela Cometa para que esto sea un 2-2. Y tenemos ya que empezar a pensar en si nos quedamos enderezados para jugar el counter y ese tipo de cosas. Una lástima el no tener un segundo mala blanco para jugar el segundo Clérigo Bela Cometa. Pero bueno, empezaremos pegando de dos en dos. Es muy rara esta tierra. Puede ser una mono azul de dequeo. Puede ser. Puede ser una mono blue de dequeo. What? Into the Royal. Nos lo devuelve la mano. Pues nos fastidia bastante porque no podemos rejugarlo este turno. Vamos a buscar mana blanco con el pasaje de leyenda. Ah, esto es una mono blue de dequeo. Bueno, a lo mejor no es de dequeo porque de momento no ha jugado nada de dequeo. Puede ser una mono blue de control. Muy loco. Muy loco el tema. Buscamos llanura, como digo. Bien. Bien. Atacamos. Al ser mono blue me quedo más tranquilo porque en el sentido de que sé que no va a tener removals masivos, ¿no? Vamos a tirar esto a la... lo va a contrarrestar, supongo. Ahí está, esparcir la esencia. Probamos con un segundo Clérigo Bela Cometa. No podíamos hacer nada, sinceramente. Lo iba a contrarrestar y listo, ¿no? A ver si... No, otra tierra incolora. Y un simulacro solemne. Es innegable que el oponente se pueda acelerar bastante, ¿no? Aquí tenemos el problema de que no podemos jugar a dos criaturas este turno. Clérigo, hechicero, hechicero, felino elemental. Es que también los tipos de criaturas hay que tenerlos en cuenta. Es que pega más el aerofilino soberano que la limbala. Y además, si robamos la cuarta tierra, espero robar la cuarta tierra, podemos quedarnos enderezados y contrarrestar su hechizo o poner token con el aerofilino soberano y seguir pegando. No ha habido suerte, voy a jugar simplemente el clérigo y contrarrestar su siguiente hechizo con la negación elevada. Y ojo a esta tierra que se puede hinchar mucho en su mazo, ¿no? A ver, pegamos de seis volando y el siguiente turno de siete. Eso es bastante ataque. Vaya. No sé por qué no se me ha pasado por la cabeza en ningún momento que nos hiciese un tifón de tiburones era algo bastante probable, ¿no? Tifón de tiburones, uff. ¿Nos va a ganar? Ah, venga, pues ya vamos con criaturas. O sea, es evidente que tenemos que jugar criaturas. Quizás la tendría que haber jugado incluso antes de haber atacado. Bueno. Ahora me arrepiento de haber tirado hacia abajo. ¿Os acordáis? Hace un rato. Ah, ya no está aquí. El ladronzor atrevido. Tiramos un ladronzor atrevido y ahora lo vamos a echar de menos. Él tiene muchísimo maná. O sea, es decir, nuestra negación elevada se va haciendo cada vez peor. Eso es lo que significa. Obviamente no bloqueamos. Esto es... Esto es interesante. Nada, hay que jugar Limbala, yo creo. Espero que su última isla no se convierta en una invocación. Voy a atacar solamente con el Aerofileno Soberano. Vale, bien. Entonces ahora estamos en una situación... ...mala. Porque, o sea, lo único que podemos hacer es sacrificar nuestras criaturas. O sea, nuestra Limbala para dar indestructible o antimaleficio a nuestras criaturas. Pero a cambio, la ventaja es que solamente le quedan 9 de vida, ¿no? Bueno, miento. Le quedan 11. Fijaos, si hubiésemos robado la cuarta tierra, habríamos podido hacer el hechizo de coste 2 y además haber podido proteger con la negación elevada. Sinceramente no podemos remontar esto. No podemos remontar un Ugin que nos exilia 5 permanentes y que luego juguemos lo que juguemos nos lo puede matar otra vez, ¿no? Con el Ugin. Esta partida, con la cuarta tierra, podríamos haber hecho hechizo, counter a ese Ugin y ganar la partida. Nos ha faltado ese poquitito. Me ha decepcionado mucho porque el mazo del rival era bastante... bastante... pobre, ¿no? Era una mono blue que lo único que ha jugado son simulacros. O sea, lo único que ha jugado es aguantar hasta hacer Ugin y ganar la partida. Y por eso quizás no me tendría que haber girado. Pero es que no tenía que girar porque si no, no podíamos atacar con ninguna de las criaturas si le estábamos regalando más tiempo, ¿no? Vale, obviamente... esta mano me la voy a quedar y obviamente dependemos de encontrar una tierra enderezada. Porque si no juego nada en los dos primeros turnos va a ser muy triste. Vamos en busca de tierra enderezada. Lo bueno es que tenemos aquí el counter este. Ahora sí que tenemos... si hubiésemos tenido este de la partida anterior, la habríamos ganado contra Ugin. Otra tierra girada nos trollea el juego, ¿eh? Vamos a jugar el templo. Y me voy a quitar la Limbala porque quiero tierra enderezada. Esta es girada, quería... no sé si he dicho enderezada. Grixis. De control posiblemente. Muajajaja. Toma counter. Toma force spike. Tenía ganas de estrenarlo, la verdad. Vamos a jugar el vigilante de las esferas. La fetchland. Pasamos turno. Yo creo que vamos a buscar isla porque ahora mismo tenemos más cartas azules que blancas en mano. Es una Grixis de control. Es que las Grixis son... es raro que no sean de control. Por el tipo de cartas que hay en estándar actualmente Grixis. Bueno, pues nos mató el vigilante. No voy a jugar el clérigo de la cometa. Me lo guardo en mano. Al fin y al cabo es solamente un 1-1. Me quedo enderezado para poder hacer ladronzuelo. Negación elevada. ¿Sabéis qué? Voy a meter el ladronzuelo en mesa a ver si le pillamos así un poquito por sorpresa. ¿Sabéis? O sea, pegar de 5 son 4 turnos de vida para él, entonces... Vale, pero el 3-1 se queda en mesa. Malas noticias. Hemos robado demasiadas tierras en esta partida. Hemos robado demasiadas tierras y ahora estamos. A él le quedan 5 cartas en mano y a nosotros una. Acontecimiento de extinción que encima va a decir impar. Menos mal que tenemos al menos un último counter. ¿Y qué necesitamos robar ahora mismo? Milagro. Otra tierra, ¿no? Por favor. La partida anterior la perdimos porque robamos una tierra de menos. Y esta la vamos a perder porque hemos robado un par de tierras de más. Al menos le hemos hecho perder un remordimiento angustioso al tonto al dejarnos la isla en mano. Por eso, en general, si tenéis una tierra en mano y jugarla no sirve para nada. No la juguéis. Me robo otra, ¿eh? Si ganamos esta partida va a ser tristísimo para el rival, claro. Que ve que solamente hemos robado tierras y aún así le hemos ganado. Va, tiene un removal. Ojo, son dos vidas más que pierde, pero este bicho ataca, ¿eh? No tiene doble negro para jugarlo. ¿What? Es que hemos jugado 5 hechizos en toda la partida. Y robamos 3... Hemos robado 3 tierras seguidas. ¡Qué mala suerte! Este bicho gana vidas. Gana más vidas de las que le quitamos. Si repasemos ahora un aero felino soberano, ¿no tenemos por aquí alguno? No. No. Ah, nos mató él este. 2 y 3, 5 y 2, 7. Nunca pensé que fuese a jugar esta carta así. Nos pueden dar la victoria de los ángeles. O sea, no pensé que... A ver si ganamos la partida con esto porque va a ser muy gracioso. La verdad es que casi no había valorado ni siquiera esta opción, ¿no? Vale, pues... Uno de ellos ya no. Nos queda solamente uno para atacar, pero pegamos de 5 volando. Él va a atacar sí o sí. Nosotros vamos a bloquearlo. Sería raro. No, él tiene que atacar para ganar esas dos vidas porque si no pierde. ¡Qué lástima! Pensaba que ganábamos al final con eso. Pero aún tenía mucho mojo en mano. Y no ha atacado, se le ha olvidado atacar además. Al subirnos a la mano el token, el token nos sube, se exilia, pero nos tenemos que exiliar nosotros una carta de la mano y nos ha quitado la tierra que nos habíamos dejado. Bueno, creo que queda una remota posibilidad de ganar esta partida y es robar... Ahora una Liliana también. Cada jugador descarta una carta, cada oponente que no puede... Pierde 3 vidas. Bueno, yo no pierdo 3 vidas, tú sí. Ah, es cada oponente, vale, digo yo. Ya sería un suicidio, claro, para él es cada oponente que no pueda, pierde 3 vidas. Ah, y habría estado bien este counter el turno anterior. No, tampoco la hemos perdido. Vamos a jugar una última partida rápidamente, a ver si conseguimos resarcirnos. Yo a este mazo, obviamente, lo que veo que le falla son los costes 1, que no lleva costes 1. Y de hecho, hay un bribón que es party, es una criatura party, que iría perfecto en este mazo. Y es un 1-1, vuela por 1, iría perfecto. Y le sobran tierras, le sobran 1 o 2 tierras, yo creo. Porque al llevar las 20 tierras y los 4 conjuros que se pueden... Los 4 hechizos, perdón, que se pueden jugar como tierra también. Le sobran 1 o 2, se podrían quitar, reducir un poquito el coste. Se podría quitar también el ave esta, que hace que los hechizos tenga que pagar 2 más el rival para hacer objetivo a otras criaturas voladoras. Vale, aquí nos han dado una mano de estas que... Como que el juego quiere que ganemos, ¿no? Tenemos curva de coste 1, coste 2, coste 3, protección, protección... Un poco como que lo tenemos todo. Nos falta una tercera tierra enderezada para hacer toda la curva, pero la mano en principio pinta bastante bien. El oponente creo que ha hecho un mulligan. Maná verde posadero. Puede ser una mono verde de... Hemos robado la tercera tierra, por cierto. Una mono verde de aventuras, pero lo más probable es que sea Golgari de aventuras, verde-negra. Esta habilidad, la del posadero, no es de entrar en juego. Es cuando lanzas una criatura con aventura, roba carta. De momento veis, dos bosques. Sería raro que fuese una mono verde de posadero, una mono verde de aventuras, porque suelen llevar negro. O no digas que tiene la de luchar. Una pena, una lástima. Bueno, tenemos una limbala. Clérigo y hechicero. Tercer bosque. Aquí el problema es que en cuanto nos juegue un destruye gemas o una serpiente de roca, pues hemos muerto. Las que otros objetivos controlas ganan protección contra el color de tu elección hasta final de turno. Una bestia buscada tampoco está nada mal, ¿eh? La carrera de vidas se pone interesante. Uf, es legendaria. Nos quedamos enderezados. El pega de cinco no pasa nada. Ese posadero nos lo podemos comer. Tenemos protección aquí que posiblemente nos espere. Protección aquí que sí sabe. Ya sea antimaleficio o indestructible. Lo bueno es que tenemos otra limbala. cromlets, ¿vale? Son dos vidas por turno que gana. No ataca con el posadero. Vale, eso nos viene genial porque nos da un poquito más de tiempo. Es increíble, pero es cierto, ¿eh? Estas dos vidas extras que ganan. Ah, mira, lleva rojo. Era grull. Grull de aventuras, entonces. Venga, va. Haz una cosa de luchar que quiero dar protección. Y que falle el hechizo, además, y no dope. Porque si falla, porque la criatura tiene protección, ni siquiera dopa el más X, más X. Eso sería la bomba. Nos vendría muy bien. A ver, sabe que tenemos a limbala y podemos sacrificar a limbala para dar protección. De hecho, da antimaleficio. O sea, esas dos cartas extras que roba ahora. Más las dos vidas que gana con el cromlets cada turno. Pegamos de cinco. Es como si estuviéramos pegando de tres, realmente, ¿no? Tenemos que robar alguna criatura. No... ¿Hay cuántas? Una criatura en un cementerio. Solo hay una criatura en un cementerio. Bueno. Pero con esto gana más vidas. Y aparte de que nos mata, ¿vale? Porque pega mucho. Ya es un 4-4. ¡Qué decepción de mazo! No funciona nada esta construcción. Es una pena, pero Azorius Flyers no es viable en absoluto en el actual estándar. Y no ataca con el posadero. Cuando ya no tiene nada que perder. O sea... Vale, le quedan nueve de vida. Vale, mi turno. Le habríamos necesitado esto el turno anterior. Siete de vida. Hay que bloquear aquí. Y aquí. Tres, cuatro y dos, seis. Y nos mata, hagamos lo que hagamos realmente. Vamos a hacer una última partida. A ver si conseguimos salvar este mazo. Al menos una victoria. Y si no, pues lo meteremos en el pozo de los mazos que no ganan. Nunca, ¿no? Vea, va. Por favor. Dadme fuerzas. La mano era buena. Turno 1, turno 2, turno 3. Y aún así no hemos podido ganar. No nos ha salido ninguna mano de estas que digas. Ah, mira. Tengo siempre el bicho y el counter a mano para poder... Para poder, digamos, salvarme. ¿Estaba jugando en ranked todo el rato? Es un... Claro. Vale. Eso puede que haya hecho que perdamos alguna partida, ¿no? Vale. Pensaba que estaba jugando en partida amistosa. Y hemos estado jugando en ranked todo el rato. Ay, qué fallo. Hemos perdido 3 partidas seguidas en ranked con un mazo que, claro, no está pensado para ranked. Nada, voy a jugar esto girado. Ya tenemos counters para proteger las cartas. No me gusta demasiado esto. Un mazo de bribones, vale. Veis, este bribón deberíamos llevarlo en este mazo, yo creo. Un buen bloqueador. Vamos a ver... Doble isla. Voy a empezar antes de nada con el... Doble isla, asaltamiento estritón. Pues vamos a atacar, entonces. Si robamos la cuarta tierra, podremos hacer bicho más counter. Y ahí es donde podríamos ganar la partida el siguiente turno. O sea, podemos hacer bicho más counter los dos siguientes turnos si robamos la cuarta tierra. Ah, vale. Ya tiene negro. Vale. Pero la buena noticia de que juegue esto es que se ha girado completo, ¿no? Entonces... Venga, vamos a buscar una isla, supongo. Nos falta la tierra. Le va a costar dos manás más hacer objetivo a nuestras criaturas. Vamos a jugar el aeroferino soberano. Y obviamente atacamos solamente con el vigilante de las esferas, porque atacar con el vínculo hacia los exultantes de un terío lo va a bloquear con el ladrón y queda tal cual. No pasa nada, ¿no? Uno tres, ¿eh? Molesto. Venga, dame una tierra. Dame una tierra para poder hacer doble hechizo. Counter y criatura, por ejemplo, ¿no? Le cuesta dos más hacer objetivo. ¡Oh! Lo ha apagado. Vale, se ha girado entero. Lo cual nos vuelve a dar vía libre. Se ha girado entero para... ¡Qué mal, eh! Pues vuelvo a lo mismo. Pegamos de seis, ojo. Le quedan catorce. Esta podría haber sido perfectamente... Quiero decir una cosa. Las partidas entre ellas las estaba jugando en ranked y no me di cuenta. Pensaba que eran partidas amistosas. De todas maneras, los rivales que nos han salido juegan mazos muy raros, ¿eh? Todos. Y nos han ganado, también es cierto, ¿no? Pero esta partida contra este rival, el mazo que está jugando, podría perfectamente, perfectamente ser un mazo de ranked. Sin ningún tipo de salvedad, ¿no? Yo creo. Nos ha matado el arofelino. Y no hemos vuelto a robar tierra one more time. ¡Ay! Vuelvo a repetir, a ver si este nos lo contraré esta. No, tampoco. Hombre, podría ser una partida de ranked. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que el rival ha tenido un poquito de mala suerte, ¿no? Como que... Ya bloquea. Chum, bloquea, ¿no? Lo que ocurre aquí con este rival es que es un poco malo, ¿no? Como que no maneja mucho. Podría haber sido una partida rankeada. Una lástima. Porque la hemos ganado. Para una partida que conseguimos ganar. Oye, nos ha quitado un punto, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Nos ha quitado un punto. ¿No? Hemos ganado y nos ha quitado el punto. Bueno, da igual. Ahora miraré exactamente por qué puede ser un bug visual. Ah, no, es que ya no estamos en ranked, te lo estoy diciendo. Hemos salido de ranked, pero tiene un bug visual el juego en el que, después de jugar ranked, si juegas amistosa, sigue saliendo el ranked como si estuvieses jugando en ranked. Así que nos está quitando el punto que nos quitó antes, nada más. No hay problema, no hay problema. Bueno, ¿qué pensáis del mazo? No funciona, ¿verdad? Es bonito intentarlo, pero el mazo de... Ni las Zorius Flyers funciona, ni los mazos de party funcionan. Los mazos de grupo no funcionan. Es una pena, pero es así, hay que aceptarlo. Tendremos que esperar a la siguiente colección, o quizás al verano a Dungeons & Dragons, la colección de Magic inspirada en Dungeons & Dragons que va a salir. A ver si el grupo de... A ver si los grupos, las parties mejoran, o a ver si hay más cartas para Zorius Flyers que moren, ¿no? En cualquier caso, bueno, lo hemos intentado, me lo he pasado bien, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!